En el día de hoy justamente nos vamos a reunir con los decanos, vicedecanos de las cinco facultades, vamos a analizar la situación actual. Por el momento sabemos que tenemos un presupuesto reconducido, con lo cual en el contexto de la inflación que venimos atravesando desde hace tiempo, es inviable pensar que no tengamos que agudizar gestiones para fortalecer ese financiamiento. Así que bueno, estamos confiados de que podremos tender los puentes, los lazos necesarios para poder garantizar lo que la universidad pública debe ofrecer y la sociedad argentina merece. ¿Tienen previsto una reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias? Sí, en principio nos han confirmado que nos van a recibir durante esta semana, así que voy a estar viajando los próximos días a Buenos Aires.